La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha explicado el conjunto de medidas que se incluyen en el Decreto Ley de Inclusión Social que ha aprobado la Junta de Andalucía. Se trata de una serie de iniciativas con las que se pretende paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, como las personas desempleadas que no reciben prestación y las familias con todos sus miembros en paro. En la provincia, cerca de 15.000 personas se beneficiarán de este decreto, que es de nuevo una apuesta para resolver los problemas de las personas en riesgo de exclusión con medidas para el empleo, por un lado, y para la solidaridad, por otro, con el fin de no dejar a nadie en la cuneta. Andalucía, una vez más, se convierte en pionera a la hora de llevar a cabo políticas que incidan en los más necesitados. Se trata de un decreto que, como su propio nombre indica, va a promover la inclusión de las personas que más lo necesitan a través de medidas que fomenten el empleo. Por ejemplo, en el apartado de solidaridad y garantía alimentaria, se prevé que más de 3.000 menores se vayan a beneficiar del refuerzo alimentario en los centros educativos y en las escuelas de verano. Y unas 3.500 personas mayores tendrán acceso al servicio bonificado de comedor de los centros de participación activa.